¿Cómo conseguir miles de visitantes de prospectos altamente calificados que se mueran por comprar tus productos? Déjame te cuento algo. Mira, resulta que cuando uno vende en internet tiene la enorme posibilidad de no limitarse a una sola zona geográfica. Yo siempre le llamo a los negocios convencionales como negocios de colonia, lo digo con mucho respeto. Pero es que un negocio de colonia se limita a las mismas 3, 4, 5 personitas de siempre. Y vaya que mi familia ha tenido negocios de colonia y yo también. El punto está en que me di cuenta con esos negocios familiares que se limitaban a las mismas personas. Y luego cada vez hay más negocios, cada vez hay más negocios convencionales del mismo rubro. ¿Por qué? Porque es el comportamiento natural del ser humano. Ves que un negocio está funcionando en la colonia y tratas de poner un segundo, un tercero, un cuarto, pero no tú mismo, la misma competencia. El punto está en que van creciendo el número de negocios que venden lo mismo que tú y lastimosamente todos llegan con la guerra de precios. Pero lo más preocupante no es eso, lo más preocupante es que hay un mismo número de personas básicamente. ¿Qué significa eso? Que difícilmente crece la población donde tú estás. Es verdad que siguen naciendo niños y cosas así, pero son pequeños y no te van a comprar. La realidad es que tienes un número muy limitado de prospectos, de clientes potenciales en el mundo convencional. Por el contrario, cuando vendes por internet es un cuento completamente diferente porque no vas a limitarte a vender únicamente en el centro de tu ciudad, en tu colonia. Sino vas a llegar a la punta de tu país y a la otra punta de tu país a través del mundo digital. Y lo más interesante es que 24 horas del día, 365 días del año, eso es una locura total. Por eso es que se están creando los nuevos millonarios. Realmente hay muchas malas noticias en la televisión, en el mundo actual, en donde crisis, secuestros, asesinatos, violaciones, temas muy sencillos que no digo que no estén pasando, vaya que ocurren. Pero el punto está en que toda esa crisis, todo ese miedo entra a nuestra cabeza. Y debemos entender una cosa importante hablando específicamente de negocios. Cuando llegan las supuestas crisis, lo que realmente está sucediendo es que viene un nuevo millonario o los nuevos millonarios. ¿Por qué? Porque el dinero no desaparece, simplemente cambia de manos. Y es una realidad que allá afuera en los negocios convencionales hay técnicamente una crisis. ¿Por qué? Porque es simple, porque la gente está dejando de comprar en el mundo convencional para empezar a comprar en el mundo de internet. Entonces, hay una crisis para alguien, pero hay una abundancia y prosperidad para otra persona. ¿Qué significa eso? Que tienes que entender que la gente sigue comprando, el dinero sigue existiendo, no desaparece, simplemente hay un cambio de manos. Entonces, Luis, pero entonces ¿cómo puedo conseguir centenares o miles de clientes todas las semanas a través de internet? Bueno, hay dos grandes estrategias. Uno, algo a lo que se le conoce como generación de tráfico orgánico y otro a lo que se le conoce como generación de tráfico pautado, tráfico dirigido. ¿Cuáles son las diferencias? El tráfico orgánico es una serie de estrategias en redes sociales, en Google, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en LinkedIn, en TikTok. Una serie de estrategias en donde de manera gratuita, entre comillas, vas a generar gente que te quiere comprar. Pero Luis, ¿cómo que entre comillas? Es cierto, no vas a pagarlo con dinero, pero vas a pagarlo con algo más importante y más caro que el dinero, que te imaginas que es tu tiempo. Pero si no hay de otra, pues ni modo, ¿no? Así tenemos que empezar, hay que pagarlo con el recurso más caro que tenemos, que es el tiempo, y talacheando y trabajando y ejecutando estrategias. Múltiples de mis alumnos utilizan una estrategia a la que le llamamos el post millonario o el post de gorila y que les ha representado miles y miles de ventas de manera mensual. Ahora bien, no nada más es el tema del tráfico orgánico en las redes sociales, a través de post, a través de algo a lo que se le conoce como marketing de atracción, a través de generar valor, etc. Sino que además, y ojo, esto de tráfico orgánico puede ser rápido, puede ser lento, dependiendo que tan bien interpretes las múltiples estrategias. Tráfico orgánico es una forma. Ahora, hay algo a lo que se le conoce como tráfico pautado o tráfico dirigido, es decir, invertir. Invertir en campañas de publicidad. Invertir para llegar como rayo láser a la persona que te puede y te quiere pagar. Pensemos en esto. Piensa en Google, por ejemplo. Ahora mismo hay millones de personas entrando a buscar eso que tú vendes. Por ejemplo, comprarme un terreno, comprarme una casa, abrigos para perros económicos en Ciudad de México. Piensa en lo que tú vendes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Mayorista de perfumes, proveedor de bolsas originales. Es decir, es gente que ya está buscando lo que tú estás vendiendo. ¿Qué tan difícil puede ser venderle ellos? Pon el producto enfrente, no hay mucho que decir. La venta está hecha. Ahora bien, atento con esto. En Facebook hay gente que todo el tiempo hace parte de grupos y comunidades muy grandes de perros. La gente que hace parte de grupos y comunidades muy grandes de perros, es gente que obviamente tiene un perro, ¿no? Es gente que evidentemente vista a su perro. Es gente que evidentemente le da de comer a su perro. Entonces, podemos llegar por hábitos, intereses, comportamientos, y podemos llegar como rayo láser a la gente que quiere y puede pagar un producto que tú tengas. Es decir, ponte a pensar en esto. Vamos a suponer que vendes una terapia psicológica para superar la infidelidad. Puedes literalmente segmentar para llegar a gente que haga parte de grupos y de comunidades que hablen de ese tema. Y que además puedas llegar por cierto nivel socioeconómico, que puedas llegar si estudias en determinadas escuelas, tengas hijos, no tengas hijos, etc. Imagínate eso en tu producto físico o servicio. Es una locura total. Nosotros tenemos una metodología a la que le llamamos Go Up. Y es una conferencia que consistentemente estoy dando y no nada más una conferencia, tengo un coaching completo del tema. Que habla profundidad porque en 20 minutos es difícil explicarlo en 10 minutos. Los requiero por lo menos un mes, 30 días, 40 días para poder profundizar. Pero bueno, ¿por qué te cuento todo eso? Porque si tú te vuelves un máster y te entrenas en estos temas, y yo siempre le he dicho, entrenate con quien tú quieras. No importa si es conmigo, con Juanito, con Mengano, con quien tú quieras. Pero entrenate, no dejes de entrenarte, ¿de acuerdo? Es muy importante eso. Entonces, imagínate hacer pauta publicitaria en Google, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok. En fin, en ambas, fíjate, en ambas estrategias o formas, que es tráfico orgánico o el tráfico pautado, en ambos puedes generar centenares o miles de prospectos. Y ciertamente con algo de velocidad, con algo de velocidad, siempre lo pautado es más rápido, podrías estarlo generando hoy. No vas a pagar con tiempo, vas a pagar con dinero. El tráfico orgánico lo vas a pagar con trabajo, con tu recurso más importante. En fin, cualquiera de las dos que tú utilices pueden ser altamente rentables si sabes hacerlo correctamente. Ahora, Luis, una vez que ya monto mis campañas orgánicas o pautadas, ¿qué hago con ese tráfico? Bueno, hay que llevarlo a tu oferta, pero no se lleva directamente a la oferta como tal. Lo ideal es llevarlo a un funnel, a un embudo que debes construir para que vendas tu producto con éxito. Hay un montón de cosas que podrías hacer. Por ejemplo, un embudo muy corto es tanto tráfico orgánico como tráfico pautado. Hablar de, bueno, básicamente hacer la campaña, como te decía. Y puedes llevarlo directamente, por ejemplo, a Mercado Libre para que te compren el producto si fuese tu único canal de ventas. No me encanta la idea, pero funciona. Puede funcionar. Tienes alumnos que lo hacen, ¿de acuerdo? Entonces, Luis, ¿por qué me encanta la idea? Porque puedes llevar ese tráfico a Mercado Libre, ve tu publicación, pero también puedes ver la de tu competencia. Entonces, le estás haciendo la chamba a alguien más. O bien, ese es un funnel muy corto, ¿no? Entonces, es tu campaña, Mercado Libre, te compro, le compro a alguien más, y luego viene la página. Gracias. Otra forma que me gustó un poquito más cuando se llama una campaña para vender un producto es meterlo también en un funnel un poco más sofisticado, en donde haces tu campaña, tráfico orgánico pautado, y lo llevas a una landing page, una página que le va a pedir nombre, correo electrónico, o incluso su WhatsApp. Y después, cuando completa esa página, automáticamente te llegan a ti los datos, a un autoresponder, a tu WhatsApp, etc. Y posteriormente lo llevas de inmediato a donde ahora sí, a la página donde puede comprar el producto. Porque esto es bueno, porque ya captaste los datos de la persona. Y si no te compra en ese primer impacto, vas a poder seguirlo contactando por WhatsApp, o por Messenger, o por correo electrónico. Porque evidentemente a esa persona le interesan esos productos. Entonces, si no te compró ahí, por algún motivo, vas a poder dar seguimiento. Entonces, completa la landing page, tienes los datos, y lo mandas a una página, una página gracias, donde ya puede estar, en este caso, a una página de producto, mejor dicho. En donde vas, dije gracias, porque se entienda, oye, acá está el producto, gracias por registrarte, esto, lo otro, y la gente ahí puede comprar. Puede ser una página donde vendas un solo producto, o podría ser ya incluso una tienda virtual. O ahora sí, podría ser incluso algo de mercado libre. En fin, depende de la estrategia que queramos seguir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a imaginar, landing page, captar los datos, después de que te dejas su nombre, correo electrónico y demás, Whatsapp o Messenger, automáticamente a la página donde va a ver el producto que quiere comprar. Y en este caso, pues, podría ser otra página donde está el producto únicamente, o puede ser una página dentro de tu tienda virtual, donde está el producto específico. Y bueno, buscar, persuadir que se genere la transacción a través de gatillos psicológicos, como urgencias, caseros, reciprocidad y demás. Busca en mi canal, tengo más videos del tema, de los gatillos psicológicos. Una vez que compras el producto, ahora sí, viene una página, gracias. Gracias por tu compra, esto, esto y esto. Pero adicional, podrías incluso hacer un poquito más sofisticado el funnel. Ahorita lo hice de tres páginas, que era, acuérdate, campaña de publicidad, landing page, página del producto, o sea, la página de ventas, y luego viene la página de gracias, donde le agradeces la compra. Puede ser más sofisticado, ¿eh? Campaña de publicidad, tanto de tráfico orgánico como pautado, una landing page, después viene la parte de la página de ventas, y luego podría ser, te compra el producto, una página de upsell, donde por N cantidad de dinero más, agranda su pedido, ¿de acuerdo? Y después de eso podría ser la página de gracias. Así podríamos hacer embudos sumamente sofisticados, y es de la manera profesional como se puede vender, ¿de acuerdo? En fin, quiero que sepas que para mí, hacer tus videos son un placer bien grandote, me encanta que nos mantengamos en comunicación, me encanta estarte transmitiendo contenido de valor, estarte agregando material. Recuerda dejarme aquí en tus comentarios, literalmente, ¿qué opinas? ¿Tú qué piensas? Y demás. Mi enorme conclusión, enorme además, mi gran conclusión es la siguiente, mi conclusión es esta, si quieres ser exitoso en internet, es monta campañas de tráfico pautado, o orgánico, no importa, aprende a generar visitantes que te quieran comprar el producto, pero luego llévalo a funnels de ventas, en donde puedas estarle vendiendo tus productos, quedarte con los datos de la persona, y estarle haciendo un seguimiento, ¿de acuerdo? Así que bueno, esa es mi conclusión personal, es importante que, por favor, interactuemos tú y yo, escríbeme en la caja de comentarios, escríbeme si te gustó el video, si te gustaría conocer otras cosas más, etcétera. Además, tengo un libro que se llama Del Barrio al Éxito, no puedes dejar de comprártelo, búscatelo en Gandhi, ahí están las librerías, búscatelo en Gandhi, porque es la forma de patrocinarme yo mismo mis videos. Además, sígueme en las diferentes redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y demás, dale like a este video, comparte este video, suscríbete para que te llegue más material, y recuerda, esto es sumamente importante, la transformación, la transformación, es importante que tengamos eso, Luis, ¿qué es la transformación? la transformación, recuerda algo, si tú quieres un resultado en tu vida, tendrás que transformarte tú, para que tú cuando te transformes, puedas tener un impacto allá afuera del mundo, pero no puedes transformarte, si no te formas, transformación, formación, tienes que formarte, y tomar acción, transformación, te mando un fuerte abrazo, recuerda que mi nombre es X Torres, un saludote, bye bye.